Bienvenidos todos y todas a este programa en vivo que hacemos desde el Salón Argentino de Literatura 2014 aquí en París. Estamos rodeados de libros, rodeados de escritores, rodeados de amigos. Una delegación muy importante participa de este acontecimiento. Acontecimiento central para la Argentina porque nuestros autores están traducidos y esto es absolutamente como se lo cuento. Uno ingresa una librería en Francia y se encuentra con nuestros autores. Ayer fue un día de fiesta aquí en el Salón del Libro. ¿Por qué fue un día de fiesta? Porque lo inauguró junto con el primer ministro francés, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta. Y habló de literatura, habló de Julio Cortázar, de Borges, de lo que significó siempre el encuentro entre la cultura argentina y la cultura francesa, que nos ha dado mucho. Ese intercambio nos ha dado realmente muchísimo. También nombró a Leopoldo Marechal injustamente relegado, me parece. Recordemos el Adán Buenos Aires, por ejemplo. Y sobre todo el año Cortázar. Estamos rodeados de Julio Cortázar. En instantes vamos a ver con Tristan Bauer, que tiene una película hermosísima sobre Julio Cortázar. Hoy vamos a ver imágenes de esa película en este programa que va a durar dos horas. Les dije, Tristan Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina. Rodolfo Jamagui, un batallador, un responsable también de que esto hoy esté presente en París. Programa en vivo, dos horas de duración con nuestros escritores, con nuestros intelectuales. Ya mismo voy a saludarlos. Tristan Bauer, qué gusto que estés aquí, qué gusto que estemos aquí. Rodolfo Jamagui, director de Industrias Culturales. ¿Qué significa para vos, Tristan? Bueno, para mí es un momento de una gran alegría, una gran emoción. La palabra, los libros argentinos presentes aquí, en París, en Francia. Estar acá, una vez más, rodeado de Cortázar, ¿no? Sabés muy bien lo que significa para mí Cortázar. Estar con estas fotos extraordinarias de Sara Facio, Rep, y su mural que pintaba ayer mientras estaba nuestra presidenta. Aquí está el original, el cuaderno de Bitácoras, el cuaderno en el cual Julio empieza a escribir, a dibujar incluso su rayuela, y desde ahí surge esa obra que va a llegar a la humanidad toda. Así que, muy contento. Y a mí me gustó mucho cuando la presidenta destacaba esto del vínculo entre la Argentina y Francia, ¿no? Un vínculo que se da de una manera muy particular a partir de la palabra, porque nuestra revolución, nuestras ideas transformadoras tienen mucho que ver con esa llegada de los libros que van a ser prohibidos en el río de la Plata, ¿no? Yo recuerdo, ya que de libros estamos hablando, a José Ingenieros, que escribe cómo llegan aquellas ideas y lo que pasaba en el Buenos Aires de 1800, en ese entorno de las invasiones inglesas, cómo los viejos maestros enseñaban en latín y los jóvenes alumnos leían en francés, ¿no? Y de ahí el significado del pensamiento que se hace palabra y el vínculo que quedará para siempre. Hablamos de Cortázar, pero tantos y tantos escritores que funcionaron como puente entre una cultura y otra, ¿no? Y la verdad que les cuento a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, esto es una feria muy, muy importante, una feria realmente multitudinaria, con una gran presencia de todas las editoriales, de distintas producciones del mundo. Y el espacio que tiene la Argentina es un espacio central y la cantidad de franceses y gente del pueblo que viene, visita, o se lleva algunos libros, la verdad que felicito a todos los que llevaron esto adelante, es una manera maravillosa. Y entre ellos está Rodolfo Jamawi, que llevó esto adelante, así que sería bueno escucharte cómo se fue armando, qué pensás, qué sentís en este momento. Una gran alegría cuando hace un año el secretario de Cultura, Jorge Cosia, se reúne con la ministra de Cultura y Comunicación de Francia, y empiezan a trabajar para esta presencia argentina en el Salón del Libro. Se forma un equipo que intenta lo que creo que logramos, que es un pedazo de la cultura argentina en Francia. Cuando esta mañana, a las 10 de la mañana, vinimos y ya había mucha gente caminando por aquí, cuando vimos que el stand de las 30 editoriales y de la librería francesa, que es acá la más importante, la FNAC, vendiendo obra a autores argentinos, cuando vimos que la primera actividad de conferencia de las 11 estaba colmada de gente, bueno, nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto, hay, como decía Tristán, mucho interés de los franceses por la cultura argentina, y está claro, creo que también lo decía la presidencia, la doble implicancia en donde tanto la cultura francesa nos ha influenciado desde las ideas de libertad de la colonia hasta el pensamiento de filósofos, de novelistas, y también la influencia de la cultura argentina. Nosotros hicimos una muestra paralela en el Ministerio de Cultura de Francia, mostrando esta doble implicancia, como Piazzolla, Cortázar, Lepard, Rinaldi, Los Cedrón, han influenciado también a esa enorme generadora de cultura que es Francia. Y entonces, bueno, esto, un pedazo de cultura nuestra en donde se imbrinca con esta gran Francia como centro cultural del mundo. Algo que me emocionó ayer y que siempre me emociona es ver cómo Cristina, nuestra Presidenta, ella habla y siempre en primera fila o habitualmente está las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y siempre hace referencia, lo hizo también en Frankfurt, a los años más terribles de la historia argentina. Me parece que aquí también está presente esta unión que Cristina siempre tiene en cuenta entre cultura y derechos humanos. ¿Cómo lo ves, Tristán? Un gran agradecimiento una vez más a Francia, ¿no? Porque Francia le dio cobijo a grandes intelectuales, grandes artistas, a estudiantes y a trabajadores durante aquellos años terribles. No nos olvidemos también que ha habido desaparecidos franceses en la Argentina, caso emblemática, el de las monjas. Ahí han hecho un video realmente extraordinario en la muestra donde se presenta el horror de ese caso. Así que sí es así, sí es así, han sido años terribles y también en eso el agradecimiento una vez más al gobierno y al pueblo francés. Hablamos de Cortázar, Cortázar no llega acá como un exiliado, Cortázar llega en los años 50, viene por una voluntad propia, por una decisión propia, pero él después durante la dictadura lo dice con mucha claridad, dice yo no he llegado aquí como un exiliado y yo no he sido un exiliado. Pero a partir de ahora cuando la Junta Militar me prohíbe dos de mis cuentos, me pide que lo saque de mi libro y yo por supuesto no lo voy a saber, me prohíbe dos de mis cuentos y llegan las amenazas, yo paso a ser un exiliado más. Y ha sido también el sentido Cortázar un exiliado cobijado por Francia y un exiliado que ha trabajado muchísimo en cuanto a las denuncias de aquel horror, de aquel genocidio. Tal cual, y supongo que la figura de Cortázar a 100 años de su nacimiento supongo que de alguna manera engloba todo esto que estamos haciendo, presentando aquí en el libro. Ese escritor que además de ser un gran escritor tuvo siempre un compromiso y Tristán lo sabe mejor que nadie porque ha hecho una hermosa película, siempre tuvo un compromiso con las mejores causas, Cortázar. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, nosotros anunciamos justamente con Tristán cuando se cumplían los 50 años de la edición de Rayuela, el canal, lo que iba a ser el año Cortázar a Argentina. Y la primera actividad es justamente esta, el Salón del Libro de París que luego va a continuar con una muestra en el Museo de Bellas Artes, con una muestra en el Museo de la Letra del Libro y de la Palabra, con un coloquio que se va a hacer de la Biblioteca Nacional, con una muestra también en la Casa del Bicentenario. Argentina va a ser durante el 2014 una Argentina muy cortasariana en donde claramente, como ya se viene produciendo que los jóvenes ingresan a la lectura a partir de Cortázar, suponemos que todo este trabajo con el Canal 7, con la Secretaría de Cultura, va a potenciar esta necesidad que, por ejemplo, Rayuela sea el puente para la buena literatura de nuestra juventud. A mí me ponía a la mañana, fui a salir a caminar muy temprano, y bueno, era un día de lluvia, a Cortázar le gustaban más esos días grises de lluvia de París que los días soleados, como tuvimos ayer, que fue un día realmente increíble, maravilloso en París, y cuando andaba, hoy, no solamente acá en la feria, sino es una verdadera emoción, una inmensa emoción para mí, creo que para cualquier argentino que recorre cualquier librería grande o chiquita de París, y ahí en los escaparates están las fotos de Cortázar, los libros de Cortázar, y la mención a la Argentina y el significado de la invitación argentina en esta muestra. Así que hoy París, para cualquiera que lo visite, cualquiera que camina, está lleno de Argentina y está lleno de Cortázar también. Tristán, después nos vas a contar cómo surge tu vínculo con Cortázar, cómo surge tu amor, ¿no es cierto?, hacia Cortázar que nos permitió ver esa película. Algo para ir cerrando esta primera parte, le vamos a dar paso a usted la de Carlotto que está con Martín Jauregui, pero te escuchamos. No, contar otro emblema argentino en París, que es Atahualpa y Yopanqui. Nosotros hemos editado y trajimos al salón poemas de Atahualpa en español y en francés, se los estamos regalando a la gente, junto con un espectáculo que hicimos ayer con Lidia Borda, que hizo un repertorio de Atahualpa. Me parece que ese cruce Cortázar-Atahualpa casi cierra un círculo privilegiado de vínculo entre los argentinos y los franceses. Gracias, Rolfo Jamagui. Como siempre, Tristán, gracias por estar aquí. Te quedás, ¿no es cierto?